Listo chicos, vamos a dar inicio para el día de hoy. Nuestro tema van a ser las vanguardias, sí efectivamente por ahí les puse una aplicación, no va a haber ningún problema, vamos a ocupar PowerPoint en determinado caso, ya que la aplicación está fallando un poquito. La idea era que con esa aplicación ustedes hicieran la infografía de manera más rápida. Lo que hace esa aplicación es que nada más cambian la información y prácticamente ya está todo. Entonces, la idea era esa. Si se dificultan, lo vamos a hacer en PowerPoint, no va a haber ningún problema al respecto. Bueno, nuestro tema son las vanguardias, como finalmente es que podamos adecuar una de esas vanguardias que vamos a estar trabajando, las que aparecieron a principios del siglo XX en un contexto totalmente actual. No vamos a ir haciendo por partes, la idea es de que podamos observar algunos conocimientos que ya traemos de lengua materna 1 e incluso de artes. Esto para que el momento que ustedes aprendan a hacer diapositivas para alguna exposición o alguna presentación que tengan que hacer, no encimemos colores que sean en la misma gama. Por ejemplo, un fondo negro con letra azul marino, un ejemplo. O al revés, un fondo blanco con letra rosita o cosas por el estilo. Sino que podamos manejar estos colores y también retomando un poquito de lo que aportan las vanguardias dentro de lengua materna 2. Bueno, entonces, para hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a utilizar unas preguntas detonadoras que nos van a permitir adentrarnos hacia estas vanguardias. ¿Cuáles eran sus aportaciones? ¿Qué ideas tenían? ¿Y cómo podemos incluso vincularlas con lo que tenemos actualmente? Posteriormente, vamos a hablar justamente en qué consiste. Y por último, ustedes van a crear una mini vanguardia con el contexto que tenemos y nos lo van a presentar. ¿Ok? Me doy la manita de Rachel, por favor. ¿Vamos a necesitar la libreta? Sí. Recuerden que la libreta la ocupan únicamente para sus apuntes. Para ejercicios, lo estamos haciendo en estos días. De manera grupal va a haber otros que vamos a trabajar. De manera individual. ¿Ok? Entonces, libreta para apuntes. Recuerden que ustedes lo pueden hacer completamente a su estilo, a su creatividad, siempre y cuando no se confundan con sus demás asignaturas. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a poner como primera pregunta detonadora. Es importante que anoten solamente respuestas. ¿Ok? Solamente respuestas. Nuestra primera pregunta es, ¿ustedes cómo expresan una inconformidad? ¿Cómo le hacen para expresar una inconformidad? Solamente respuestas, por favor. Solamente respuestas. Cuando son enojados, ¿qué hacen? ¿Patean algo? ¿Rompen algo? ¿Se pueden escuchar música? ¿Lo platican con alguien? ¿Se van a ocupar la libreta? No se preocupen. Por aquí tengo manitas. La de Francisco. Francisco, dígame. ¿Puede activar su audio, Francisco? Francisco, ¿tiene alguna duda? Ay, creo que se me fue. Bueno, acá que se conecta. Bien, esa es nuestra primera pregunta. La segunda tenemos... Ah, dígame, ahora sí. ¿Qué duda tenía? Ya se me volvió a ir. Bueno. La segunda. ¿Alguna vez has dibujado con palabras? ¿Han dibujado con palabras? Si su respuesta es sí, ¿cómo lo dibujaron? ¿Y qué dibujaron? Si es un no, simplemente le dejamos un no. La idea de, pues, ni se me ocurrió. No lo había pensado. Es la primera vez que escucho eso. Mis, ¿a qué se refiere que dibujar con palabras? O sea, cuando estás chateando con alguien, en vez de poner la palabra, pones un emoji o así. Actualmente sería algo así. Justamente a eso vamos a adentrarnos ahorita. Justamente puede ser que a lo mejor sustituyes alguna palabra, como bien señalas, por algún emoji, por algún, este, un gif, tal vez. Eso sí lo hemos visto en español. ¿Sí lo han visto en español? Ok. Creo que está en sexto, en primaria. Bien, ahorita vamos a trabajar algo más o menos así. Más o menos. ¿Cómo adecuaríamos lo que vamos a trabajar de vanguardia en un contexto actual? ¿Cómo le hacemos para comunicarnos? Para indicar que algo no es agradable, no es alegre. No estamos conformes con algo. ¿Listo? Tercera pregunta. Van a notar solamente el tema o en qué consistía ese sueño más raro que hayan tenido. Ese sueño raro. Así sea el más locochón que tengan. ¿De qué había, qué trataba, cómo era ese sueño? Así sea el más raro, es completamente válido. A lo mejor, no sé, un pez volador, tal vez, no sé. Una ocurrencia por ahí. Un árbol que hable. Cada uno de ustedes tiene una idea por ahí. ¿No se acuerdan? ¿Alguno que sea raro? ¿O alguno que los haya sorprendido? ¿O que recuerdan una parte, tal vez? Ya maestras. ¿Listán? Sí. Listo. Ok, entonces, vamos mencionando a través de chat o manita virtual sobre la primera pregunta que es, ¿cómo expresan esa inconformidad? ¿Quién nos dice primero? Ya sea levantando la manita o en el chat. ¿Cómo expresan algo cuando les molesta, les desagrada? Rachel, ¿puede activar audio, por favor? ¿Platicarlo con alguien? Ok, esa es una, esa es de las más comunes. Algo no nos gusta y lo platicamos con alguien de confianza. Muy bien. ¿Michel? Yo lo que hago es que platico con mis papás o con mis hermanos o depende de con quién tenga la inconformidad. Muy bien. Ya lo solucionamos. Ok, ya le van dando solución en grupo. Muy bien. ¿Alfredo? Sí, yo le puse, yo le expreso, por ejemplo, luego con mis gestos faciales, hago entender a la persona que estoy así enojadísimo y si es el caso, en conformidad de la persona o algo, ¿no? Porque puede ser, yo aquí también la pregunta como si fuera como una parte que es enojarte así, estar curioso, y otra parte es como que nada más, algo en lo que no estás de acuerdo, ¿no? Así es. Por ejemplo, lo de arte, nada más le platican a la maestra. Y se resolvió. Ok. Un día, ¿no? Muy bien, se conecta con la primera idea de tu compañero que precisamente es hablando. Y efectivamente esa es una de las formas. Muy bien, Alfredo. Emma. Pues yo lo que hago es escuchar música para reflexionar y ya después lo hablo con una persona de confianza como mi mejor amigo o mi mamá. Y ya después de haber sacado mis conclusiones y de haber tenido una respuesta fija, confronta el problema y ya. Ok. Aquí ya van dos ideas que vamos a ocupar para la vanguardia. Uno que es la gestualidad que mencionaba Alfredo, justamente con el emoji que apareció al principio. tiene mucho que ver con esta parte y con lo que Emma nos está mencionando, la parte de la música, que es otra de las razones que nos van a servir para poder sacar justamente algún tipo de emoción o sentimiento que tenemos por ahí que no nos agradó y necesitamos externarlo. Muy bien. Sigue André, por favor. Pues yo me quejo y defiendo mi postura con argumentos. Así puedo seguirle horas y horas defendiendo mi postura. Ok. Usted está aferrado entonces. Sí. Muy bien. Entonces, coinciden la mayoría o al menos de los que vamos hasta el momento, coinciden en que necesitan hablarlo para poder llegar a una solución de tal manera de que no se genere como algo más violento o que haya mayor problema. Muy bien. Y Francisco, ahora sí veo su manita aquí alzada. ¿Dónde anda, Francisco? Ah, bueno. Yo lo que hago es patear algo con el ojo o depende. Por ejemplo, si es con mis papás o algo, pues igual, defiendo mi diálogo y si es con alguien desconocido, no sé, luego le pego. Ok. Utilizan objetos y eso es algo también que van a ser como herramientas que ocupó la vanguardia en su momento para poder expresar esas inconformidades, pero de una manera más pacífica. Muy bien sus participaciones. Vamos a seguir entonces. Tenemos en pantalla un ejemplo, por ahí creo que hay otras manitas. Ok, ya habían participado. Listo. Bien, tenemos en pantalla un ejemplo de manifestación. Están externando precisamente algo que no les está gustando. Actualmente nosotros conocemos diferentes situaciones por las que hay manifestación de todo tipo, sea de carácter social, político, económico, de infinidad de situaciones. Aquí el detalle está en que justamente este tipo de manifestaciones están generando algún tipo de violencia, de inconformidad e incluso afectando a terceras personas. Ahora, ¿qué va a pasar con la vanguardia a principios del siglo XX? Estamos hablando de 1900 hacia acá. Lo que va a ser la vanguardia justamente es decir, no, es que esto no está bien. El contexto de ellos era estar rodeado de guerras, de todo tipo de situaciones que esto conlleva. Entonces, lo que ellos habían hecho es decir, no, es que esto como que no, necesitamos hacer algo como más grande, más novedoso, algo que nadie haya visto, una manera de revelarse pero positiva, algo que a ellos les funcionara y que dijera, bueno, que nos sigan pero que no afectemos a nadie, que al contrario genere esa novedad. La vanguardia significa justamente eso, que estén al frente, que sean los primeros, que sean líderes en todo. Lo que hacen es lo siguiente, basarse en el arte. Me voy a regresar a la primera, aquí. Aquí el emoji se ve como rarito, pero ustedes lo han ocupado millones de veces en WhatsApp y en redes sociales. Cuando ocupan esa carita y no solamente ocupan una, a veces hasta ocupan una hilera gigantesca para poner esas caritas o a veces la hacen en grandote. ¿Ustedes en qué momento la utilizan? ¿Para qué es esa carita que vemos ahí? Como que se está agarrando la carita. ¿En qué momento? De sorpresa, de asombro. Les contaron algo y hasta se sorprenden y quieren saber más, justamente utilizan esa carita. Pero, el detalle está aquí, en que la original es esta. ¿Ok? Vamos a decir que esta carita es la original, la que los vanguardistas dijeron, a ver, vamos por partes, no nos vamos a manifestar de manera violenta porque entonces vamos a hacer que haya más sangre, que haya más inconformidades, que todo se haga todavía más complicado. Ellos, mediante el arte, lo que hacen es expresar justamente todas estas emociones, externarlas y decirle al mundo, a ver, vamos a hacerlo bien, de manera positiva y que esto se pueda regenerar. Como no se había visto una rebelión masí, por así llamarlo, entonces todos empiezan como de, ah, entonces tú vas a ser de este grupo, tú vas a ser de este otro y cada uno empieza a dar sus diferentes aportaciones. Nuestra carita original es la que tenemos aquí. El cuadro se llama El Grito. Ahora, cuando nosotros gritamos, no es como de, ah, sí, está gritando, genial. No. ¿Qué expresiones hacemos? Primero gestuales, esa es una, ¿de quién grita? De quienes escuchamos, a veces se tapan los oídos por el ruido y a veces se escuchan hasta muy lejanos. Aquí con la pintura lo que se hace es, con la técnica del color, del pincel y demás, que se haga en el fondo justamente esas ondas que ya verán en física todo este movimiento de las ondas del sonido. Entonces, estamos ante un grito, no grito así de, ay, me tolo, estamos hablando de un grito mucho más sorprendente, más fuerte y que genera todo este movimiento a su alrededor. Ahora, ustedes en redes sociales seguramente ocupan la carita o han visto esta también, pero con diferentes adaptaciones. La original es esta y observen que tiene muchísimo tiempo atrás. Bien, ¿qué podemos observar ahora en esta vanguardia que se llama cubismo? ¿Qué vemos en esa rosa? Así son todas las rosas, está fea, está bonita. ¿Qué podemos observar en esa rosa? ¿Qué habrá? Es multicolor. Es una caja dentro de una caja dentro de una caja. Perfecto. Muy bien usted con esa idea. Muy bien. Justamente ahorita que su compañero mencionó, ¿es multicolor? Sí. Aquí la explosión de los colores, el manejo, ya sea de claros, de oscuros, de pálidos, de combinación, etcétera. La vanguardia busca eso, no solamente con la pintura, aquí lo puse con pinturitas para que sea más visual. Se ocupaba en todo, sea dibujo, sea arquitectura, incluso en la música, por ahí mencionaban que escuchaban la música, sí, también la música era otra forma de revelarse, de decir, cómo llegar a cierta paz a través del arte. El arte fue como su único amiguis por ahí para que evitaran no tener más problemas de tipo social. Decía su compañero, es una rosa donde está en una caja, luego en otra caja y efectivamente vamos a tener en esta vanguardia que se llama cubismo puros trazos rectos. Vemos en psicología también que cuando manejamos ciertos trazos nos van a generar algún tipo de sensación. A veces nos piden, si estás enojado tienes que hacer espirales, si tienes algún tipo de tensión o estrés, marca diagonales. Algo parecido hacia la vanguardia, lo que hacían era que expresaban sus emociones a través de figuras geométricas. Lo que vemos ahí es una rosa precisamente con trazos rectos, trazos lineales que entre más formas geométricas le dieran, era una vanguardia todavía más exitosa, más bonita y que generaba esta visión de los cuadros. Como en el caso de la rosa que en el centro tenemos un cuadro de ese bien su compañero dentro de otro cuadro, de tal manera que de este efecto simultáneo de colores también. Luego, en la pregunta 3 que les había hecho, ¿quién de ustedes había dibujado un dibujo con palabras? Por ahí decían algunos que sí, otros decían que no. Los dibujos con palabras son los que tenemos aquí en pantalla. Este es uno. Va a recibir el nombre de Caligrama. Lo que hacían los vanguardistas de ese entonces no era decir ah, pues voy a hacer una carta y ya a su amada, a su crush diríamos hoy en día. No, lo que hacían ellos era ver, voy a hacerle una carta diferente, una carta donde no solamente la pueda leer, sino también pueda ver la carta. Entonces, al momento de escribirla, lo hacía, pero conforme iba redactando, le daba una forma, en este caso es de una rosa. El autor podía hacer un corazón, podía hacer un ramo, podía hacer una casa, él hacía lo que quisiera, siempre y cuando las palabras le dieran la forma de un dibujo. Ahora, tenía que ir conectado el dibujo con las palabras, no era nada más anotarlo por anotarlo. También generaban ese movimiento que tenían justamente aquí, al momento de leerlo, que pudieran girar la hoja, el papel y poder darle esa lectura y ese movimiento a las cartas, no una carta lineal de, ah sí, ok, no, o como lo hacemos hoy en día en WhatsApp, que simplemente desplazamos y listo, no. En esta parte de la vanguardia lo que querían era que la persona al momento de leerle estuviera girando, que estuviera moviendo y de entrada viera primero ese dibujo, si se trataba de un corazón, era algo todavía mucho más bonito y más efusivo, ok, si hay dudas por ahí me comentan, ok. Bien, nuestra siguiente pregunta era acerca de ¿cuál era ese sueño más raro que han tenido? La vanguardia que tenemos aquí es surrealismo precisamente y en qué va a consistir esta. Cuando a veces ustedes sueñan o todos en este caso, es muy común decir, es que sí, yo me acuerdo que era Panchito, pero al momento de que ustedes recuerden, sabía que era él pero no vi su cara o sí, sabía que era él pero alguien me tomó la mano pero no lo vi o es que no sueño a colores, yo sueño a blanco y negro y cuestiones de este tipo o recuerdan fragmentos, no recuerdan todo, es a veces poco común también recordar todo de principio a fin con detalles, pero a veces ese pequeño fragmento que recordamos a veces lo recordamos con tanta precisión que decimos es que fue muy real en el caso de los surrealistas decían wow, lo que pasó en tu mente es lo máximo pero tienes que proyectar lo que no se queda en tu mente ahora, no solamente la parte de cuando estamos dormiditos cuando a veces soñamos despiertos muy dado en las chicas por ahí me decían también que los niños tienden a soñar despiertos que empiezan a imaginar con su crush toda una historia que por ahí pueda suceder y que le hablan mi amiga y que me juntan y que se me declara oh wow cuando empiezan a imaginar ese tipo de cosas precisamente los surrealistas hacen lo mismo como de wow, pero ponlo ponlo en una pintura plásmalo en una canción que no se quede ahí nada más en tu mente no sacalo para el surrealismo era la idea de la mente lo fashion lo pro de esa época que se pudieran revelar con lo que hay en su mente que no se quedaran como en algo irreal lo que había en la mente para ellos era lo máximo entonces si había un sueño como el que está en la imagen de que ay es que soñé que tenía cara de nube y que tú tenías cara de paraguas ok a lo mejor te decimos ah tenía cara de paraguas pero para ellos era como lo máximo es decir lo que pasa en tu mente reflejalo para que al momento de que podamos solucionar los problemas de ese entorno puedan reflejarse con el arte lo que ellos buscaban perdón e hizo una pintura maestra andele hizo una pintura lo que ellos hacían todas las vanguardias cubismo surrealismo que eran esos grupitos vamos a decir que eran como grupitos de amigos por así decirlo cada uno con sus diferentes aportaciones unos se enfocaban más en la pintura otros en la música en la arquitectura cada uno pero todo sobre la misma línea de decir no que no nos afecte a otras personas que ya no haya más muertes con la guerra ellos estaban rodeados en su contexto de guerras entonces decían algo que genere paz algo que la gente diga bueno quiero seguir a esta vanguardia porque lo están haciendo bien porque me gusta entonces había quienes dicen ay es que soñé con un unicornio negro un ejemplo entonces decían si haz tu unicornio negro y a lo mejor hacían sus canciones de canción al unicornio negro ok y lo hacían y entonces para la época era como wow eso es increíble entonces lo que hacían también era que estas aportaciones desvieran la atención justamente de la guerra que lejos de fomentar una guerra tuvieran diferentes propuestas tú qué piensas qué pasa en tu mente para los surrealistas así fuera un unicornio negro rayado de no sé para ellos era algo fabuloso y así con cada una de nuestras vanguardias aquí solamente son a grandes rasgos vamos a estarlas trabajando casi de una por una para ver cuáles son sus aportaciones quién le copia a quién a quién se le ocurrió primero quién dijo a ver yo hago esto y qué países empiezan a pasarse justamente estas ideas esas las vamos a ver más adelante ahorita lo que necesitamos ver es cómo se manifiesta justamente o cómo sería una vanguardia hoy en día qué tenemos en nuestro contexto actual para poder generar algo positivo en la gente que lejos de decir yo no lo quiero hacer o eso para qué no que al igual que surrealistas cubistas y demás puedan decir ah sí eso me parece genial hay que hacerlo o podemos usar redes sociales qué contexto tenemos en nuestros días podemos usar lo de las clases virtuales o te acuerdas cuando usábamos dispositivos lo que pueda haber después cómo van a ser incluso las clases a futuro todas estas ideas así las podemos pensar ahorita para vanguardias de más adelante en su momento las que estamos mencionando aquí imaginaron tantas cosas entre ellas que estuviéramos encapsuladitos que estuviéramos aislados que sonaría como muy de película sin embargo sí lo pensaron en algún momento los vanguardistas en algún momento en esas telenovelas mentales sí surgió la idea de ¿y cómo sería si un día nos desplazamos encapsulados? y así que nadie salga y que nos podamos ver todos en una pantalla y fue una idea de esas ideas que a veces se nos ocurren y que las dejamos de lado pero para a ciertas personas de la vanguardia se le ocurrió nada más lo dejó como ¿qué pasaría? y años después estamos en pleno 2020 la idea surge y entonces estamos en eso ¿ok? ¿vamos bien hasta aquí chicos? ¿sí? ¿seguros? sí bueno voy a retirar tantito esto